...y arranca el colombiano y entregó para Chigliotti, atención, vino el centro de Azuárez, pegó a la... ¡Gooooool! ¡Goooooolazo! ¡Goooooolazo de Nacional, Azuárez! ¡El salta! ¡El salta que no había jugado bien! ¡Pero que es totalmente diferente! ¡Se fue el colombiano! ¡Sacó el centro! ¡Y Suárez la cortó! ¡En un regesto técnico enorme! ¡Le pegó contra el vertical derecho! ¡La pelota atravesó la noche del estadio! ¡Se metió al fondo del arco de Amsterdam! ¡Y Suárez a los 41 con 40! ¡Hace que se parte el estadio! ¡Le pegó notable el salta, Luisito! ¡La tomó de primera! ¡En un gesto técnico gigante! ¡Y Nacional quiere empezar a darle un sorbo a la copa! ¡Para meterse bien arriba! ¡Para cerrar la nueve! ¡Para meter en la cima del clausura! ¡Que parece tener tres colores! ¡Explota el estadio! ¡Le pegó Suárez que la cortó! ¡Con toda la clase! ¡Con toda la generquía del salta! ¡Está ganando Nacional! ¡Fútbol a la zona y sombra! ¡Llegando a todo el país y el mundo! Un golazo de Suárez que para mí nace en una jugada ilícita en una falta que no cobró el árbitro y que seguramente está viendo el VAR porque por algo ahí reinicia el juego así que no le dieron importancia ¡Va a ganar Nacional! ¡Suárez salva, repito! y al equipo de Nacional de pésimo partido ¡Tremenda! La verdad la definición de Suárez yo estoy de acuerdo para mí arranca todo en una falta de Suárez en la mitad de la cancha una falta, digamos, algo quizás bastante similar si no cobras una, no cobras la otra de cómo también termina consiguiendo la pelota Neris en el gol que le terminan anulando al equipo de Albion ¡Excelente la definición de Suárez! ¡Bien el juego abierto! ¡Bien también la velocidad del 9! que apareció en la mitad de la cancha con la jugada y terminó él en una gran definición que nada pudo hacer Hidaldi ¡La Frenta!